Recibimos a Ornela Giacomi, nuestra columnista desde Córdoba. Buen día, Ornela. La voz, Martín, para todos los compañeros y para toda la audiencia. La verdad es que, bueno, siguiendo un poquito con el tema anterior del domingo pasado que es Roggio, la verdad que esta vez me quería centrar en algo que me llamó particularmente la atención por dos cuestiones. Roggio es una de las grandes empresas del grupo central de la burguesía argentina que siempre soñamos con que sea nacional y termina siempre siendo forro de los intereses extranjeros y de una forma de acumulación de capital entenada con funcionarios o no sé qué. Seguís, Ornela. Bueno, y me llamó la atención particularmente, como te venía comentando, por dos cosas. Primero, porque es un hecho, digamos, político-ambiental, que se sucedió justamente acá en Córdoba, de donde yo soy oriunda. Y segundo, por la invisibilización que tiene en la opinión pública y que de hecho hasta el día de hoy hay toda una lucha llevada a cabo, digamos, por ambientalistas, por vecinos autoconvocados. Y particularmente quiero hablar, digamos, del desastre de Taín que se produce en marzo del año 2017 donde fuertes lluvias inundan lo que son las zonas del departamento de Santa María, entre ellos el predio de Taín, que era una planta de residuos peligrosos de grupo Roggio que está acá en Córdoba. Y el desborde de esas aguas con desechos tóxicos alcanza lo que es el canal Los Molinos que abastece una tercera parte, digamos, de los habitantes de Córdoba. Esta causa, digamos, que está en jurisdicción, digamos, de Altagracia, es dividida en dos por el fiscal Alejandro Peralto Tonelo. En primera instancia decide, digamos, ir por los responsables de la empresa y en segundo por el accionar de los funcionarios públicos que le delega esta investigación a la Oficina de Anticorrupción en Córdoba. Y el que no sabe es que ambas causas fueron archivadas. Acá en Taín no hay culpables de todo lo que pasó. Los argumentos son que se generaron demoras por la Cámara de Acusación, por los abogados de la defensa y por la justicia al darle lugar a las dilaciones que hay. Tengamos en cuenta que toda esta investigación también fue llevada a cabo en la pandemia. Y si bien van a ser culpables de la contaminación y de este hecho en Taín tanto la directora técnica, que es Arauz de Apellido, y el gerente Risky, como la causa prescribe, son exonerados de todo cargo y culpabilidad. Y si bien se empeñan en hablar de un desastre ambiental, yo voy a hacer hincapié en hablar de que es un desastre ambiental y político, porque acá hay muchas responsabilidades políticas. No hay tantas cifras como en el informe anterior, pero la impunidad es exactamente la misma. Las pericias que se llevaron a cabo desatan y denotan lo que es la irregularidad e ilegalibilidad de la planta de Taín que estuviera instalada en Córdoba. ¿Por qué? Porque estaba instalada en un lugar que es inundable. Los informes técnicos, sí, describen que se estaba trabajando con residuos para los cuales no estaban autorizados. Que la planta carecía de lo que era estudios de impacto ambiental. Y que incluso había lagunas de lixiviado colmadas e inundadas. Teniendo en cuenta que el lixiviado, digamos, es una mezcla de aguas de lluvia filtradas en depósitos junto con otros productos y compuestos que son procedentes de procesos de degradación de residuos, digamos. Todo esto es altamente tóxico, digamos, para cualquier ser humano. Tanto el que lo trabaja como el que llega a tener algún tipo de cercanía con los mismos. Ciertos estudios, digamos, geológicos van a hablar de que la planta está instalada en lo que es un paleocauce, ¿sí? Es decir, en el cauce seco de un río prehistórico. ¿Y por qué vamos a hablar de responsabilidades políticas? Porque Taín no había conseguido un certificado de no inundabilidad. Entonces, Fabián López, que en ese momento era director provincial de agua y saneamiento y luego quien fuera ministro de ambiente de la provincia, les notifica a los directivos de Taín que si bien no les podía brindar un certificado de no inundabilidad, podía hacerles un informe técnico. Donde ese informe va a ser bastante contradictorio, porque va a dejar asentado lo que te estaba comentando, de que estaba asentado en un paleocauce, pero al mismo tiempo concluye considerando que según su opinión personal, ¿sí? no habría ningún inconveniente. Más que nada lo que va a hacer con sellos oficiales es otorgarle a Taín una declaración de confianza. Entonces, con eso la Agencia Cordobesa de Ambiente da la aprobación para que la planta se instale en Córdoba. Luego va a llevar a cabo esta planta ampliaciones sin estudios de impacto ambiental. E incluso en sus piletas, que estaban rebasadas, estaban llenas de lo que eran químicos de pilas y baterías. Y yendo un poquito también a la cronología, que es lo que más me gusta como para ir haciendo un poquito los hechos ordenados, en noviembre del 2014 se da este proyecto de localización en el predio de la Ruta 36. En junio, ¿sí?, consiguen el certificado de operadores y generadores de residuos. En octubre del año 2016, un informe de la Secretaría de Ambiente intima a Taín a corregir las deficiencias e informar sobre el tratamiento de algunos sectores. La empresa efectúa un descargo y la Secretaría lo que notifica es que algunas cuestiones las subsanó y otras no, por lo que les permitía continuar con su funcionamiento. Se solicita, ¿sí?, a fin de ese mes, un sumario administrativo. Días antes de la inundación, hay una nueva inspección en la planta donde se observan tambores y big bang, que son las bolsas que tienen los residuos, en los pasillos de circulación y se constató que en un sector determinado estaba la existencia de residuos que eran rechazados, que es decir, que aún con toda la tecnología que contaban, no podían terminar de eliminarlos. Hoy por hoy, digamos, no hay ningún responsable, ni político, ni de la empresa. Aún cuando las pericias interdisciplinarias, ¿sí?, pueden constatar que hubo contaminación múltiple por la variedad de contaminantes, difusa por la dispersión de esos contaminantes, muy extendida porque incluso alcanzó lo que fue terrenos, subsuelos y aguas subterráneas, e incluso de duración variable. Estamos hablando de que esto fue en el 2017 y aún hoy se están discutiendo lo que son los efectos contaminantes de esa inundación y de ese desborde. Entonces hay efectos que son a corto y a largo plazo. Y también de distribución variable porque según las características de las sustancias, de las contaminaciones, ¿sí?, son totalmente perdurables en el tiempo. Entonces, esa causa que está prescripta y que dejó impunes a todos los ejecutivos de TAIN y a los funcionarios públicos del gobierno de Córdoba, fue caratulada como contaminación no culposa, cuando en realidad, de acuerdo con todos los informes técnicos y legales, tendría que ser contaminación por doble eventual. Así que hoy por hoy se están llevando a cabo lo que son distintos reclamos para lograr que se desarchive la causa y que todos los involucrados, digamos, sean juzgados. También tengamos en cuenta que se reclama lo que es un ambiente sano y hay que mencionar que en agosto de este año el gobierno de la provincia de Córdoba en la legislatura modifica lo que es la Ley de Ambiente 10.208, donde va a facultar y a posibilitar a empresas como TAIN a seguir instaladas, a usar recursos hídricos de la provincia, a los loteos en zona roja e incluso la facultad para no presentar estudios de impacto ambiental. Buenísimo. ¿Cómo se van ocultando las cosas? ¿Cómo se van? ¿Qué subgobernado que está Córdoba en este caso y en muchos lugares, no? Sí, lo más interesante que te digo es que buscás información, yo soy muy fanática del material audiovisual y me pasó que con el informe anterior conseguí un montón. Ahora de TAIN no hay un solo informe audiovisual, no hay un solo recorte que os puedas decir, se está hablando esto. Directamente hay un silencio total en Córdoba. Bórrese y archívese en blanco, se llama eso. Muy buena tu investigación, Ornera, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias a ustedes. Siempre, brillante, son brillantes. En el último informe, y este, los rollos que viven chupándole la sangre a los que viajan al subte, con algún arreglo, con no sé quién. Que son ellos mismos, cambiaron el nombre de fantasía, pero sigue siendo la misma empresa en subterráneo. Sí, bueno, pero el tema es quién se lleva a la guita. Pero por supuesto, el gobierno de la ciudad participa. Muchísimas gracias, Ornera. Saludos de los rollos, Ornera, eh. Muchos saludos de los rollos para vos. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad. 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 Gracias.